Esta canción lo dice todo, si yo te dejo, sin ti me muero Señor Jesús, aplaude fuerte a Él Si yo te dejo, sin ti me muero, se van las ganas de vivir donde me quedo, se van los sueños, no tengo almohada, y yo me alejo de tu amor, de tu mirada Si yo te dejo, ya nada importa, se van las ganas de comer, nada me engorda, si tengo un lío, nadie me saca, si tengo un lío y me refiero, nada me tapa Si yo te dejo, seguro que me muero, y mi corazón lleno de resignación, que yo nada y no se arrepentirá, por tu especialencia, no lo juro, no me lo dio Ay Dios mío bendito Si yo te dejo, el aire falta, la melodía de mi canción ya tú no cantas, la flor se muere, el sol se apaga, tu consejo y tu calor la vida acaba Mi alma se envolva, mi risa llora, el calendario del amor hoy se agota, el tiempo pasa y se desbarata, hoy reconozco que sin ti no quiero nada Si yo te dejo, seguro que me muero, mi corazón lleno de resignación, que yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Si yo te dejo, seguro que me muero, mi corazón lleno de resignación, que yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Si yo te dejo, seguro que me muero, mi corazón lleno de resignación, que yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Si yo te dejo, seguro que me muero, mi corazón lleno de resignación, que yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Si yo te dejo, seguro que me muero, si yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Si yo te dejo, seguro que me muero, mi corazón lleno de resignación, que yo nada y luego se arrepentirá, por desplazcar este amor, que todo me lo dio Recuerda a Cristo si tú eres colombiano